voy a hacer una reflexión contigo yo hablo contigo muchos ratos además en privado los dos tú eres una mujer oye este señor tiene este señor me suena de vista pero yo creo que es la primera o sea que me parece que la primera vez que lo veo en fiesta no me suena de haberlo visto sabes perfectamente lo que hace lo que dejar de hacer la gente se cree que no tú la exclusiva que has dado la verdad porque has querido y a quien has querido no hay duda no se narra este programa porque no has querido y nada más y lo tienes que reconocer porque tú no es nada porque aparte sabe muy bien de moda entonces mira este viene fuertecito insisto no sé no sé si sabéis decirme quién es no habéis escrito quién es no yo no sé quién es pero parece que viene como beatriz siendo periodista por ejemplo es que yo no he dado ninguna exclusiva a nadie del divorcio bueno pues más o menos si no 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 tú anamaría perfectamente todo lo que quieres y sabes hacerlo como quieres no por favor no digas que yo he vendido una exclusiva del divorcio porque no lo he hecho y si vamos a ver vamos a ver aquí están hablando un poco en clave para que nos entendamos vale están hablando un poco en clave lo que pasa que no no quieren llegar al kit de la cuestión este hombre lo que está dando a vender es sí la han dado ya en medio día y eso la has vendido tú chiquilla eso la has vendido tú no la has querido vender aquí pues bueno pues se vendió ya en medio día y ahora vienes aquí con el pescado vendido y tú te ha llevado el dinero calentito porque porque aquí ya tienes tu sueldo asegurado y dice bueno si ya tengo mi sueldo asegurado y no me van a pagar un extra pues lo cuento en otro sitio a la esparda es lo que se está refiriendo este hombre este señor vale a que juan luis galeacho vale me suena que me suena bueno pues juan luis galeacho dice que ella se había sentado en el programa de hoy habiéndolo ya previamente vendido más o menos está acusando de eso de haber vendido la exclusiva en otro lado y ahora se sienta aquí ya simplemente para para comentar la película una vez ya que está más chicada por todos lados no sea imaginarse si no bueno tú no sé si habrá vendido no habrá recibido dinero pero si ha recibido otras cosas porque tú no das nada a cambio de nada porque es así porque tú no das nada a cambio de nada o sea le está llamando totalmente pesetera en fin que que no da nada gratis estamos entender vamos que increíble está siendo directo me encanta me encanta josé luís bien 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 mercenaria total lo sabes hacer muy bien lo sabes hacer muy bien el aurelio manzano diciendo que sí y sabe que lo están enfocando diciendo que sí con la cabecita no no quiero que lo que tú es me estás diciendo y me estás acusando aquí no estoy acusando una sola no no te estoy diciendo que tú hayas cobrado no pero yo te digo que tú no da nada gratis no está dando su opinión él está dando su opinión no la está acusando de que yo es que creo que tú no das nunca nada gratis tú nunca das nada gratis yo no estoy diciendo que tú hayas cogido dinero pero que tú nunca das nada gratis es una forma de decírselo sin que pille la demanda me explico o sea que está siendo muy inteligente entiendo que tiene experiencia el hombre nada más me has dicho que yo la exclusiva la tenía que haber dado aquí en vez de otros sitios y yo creo que sí creo que sinceramente a nadie es que no se te puede pillar no se te puede pillar vamos a ver si tu representante tú mediante tu representante le manda un whatsapp a la cadena de él sabe quién se lo tiene que mandar a mediodía por ejemplo no que es donde creo que se ha vendido y se vende el viernes evidentemente ahí no va a haber prueba no hay prueba pero si está claro que si eso no se ha enterado nadie 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 de la prensa ha estado en el momento de vuestra firma no hay fotos no hay vídeos de ese momento incluso si hubiera foto y vídeo también es verdad que podría ser un chivatazo también por parte de ella porque él no está interesado en nada de esto entonces se está flipando aquí ella estoy divorciada de que no se las da este programa me ha dicho lo mismo a nadie como que a nadie quién sabe entonces que viene de lo divino pues mira yo que yo sepa lo ha dicho paloma garcía pelayo y lo ha dicho una semana después pues por eso no claro esto es un juicio me dejáis a si cuando pusimos ante el twitter no sé si habéis visto que paloma garcía pelayo lo estaba diciendo sí que ya se confirma claro y casualmente personas con las que se lleva hablar perdón me dejáis hablar hombre o en un juicio con donde tengo que estar callada no 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 porque es que claro ya adelante por favor que te queremos escuchar a la maría cuando lo ha dicho paloma garcía pelayo enhorabuena paloma pues sí enhorabuena porque es que parece que vive conmigo pero eso no es exclusiva que ha vendido ella me deja me deja mucho que pensar porque paloma es que paloma no es la ahora de verdad es que sabe lo que pasa si realmente si realmente ella estuviera furiosa porque es verdad que ella no lo ha vendido ustedes imaginarse que están acusando de eso desde el primer momento que se ha sentado ahí yo estaría yo estaría que no no cabría en la silla dios pero que me está yo me pondría hecho no un poco más cabreado de lo que está no que está haciendo un papelón yo me pondría pero esto 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 yo voy a tener que poner medidas lo que yo diría yo voy a tener que poner medidas pero quién es el que está filtrando aquí las cosas yo voy a tener que llamar a este hombre porque yo refiriéndome a Ortega Cano ¿no? porque yo no lo he vendido estoy segurísimo con lo cual nada más que quiera él entonces está clarísimo que nació Ana María las cosas son como son la verdad es que lo pregunto porque no te acuso pero tampoco tengo dudas no es la primera vez que da una información no es la primera vez efectivamente tan íntima que entiendo que solo sabéis Ortega Cano y tú claro veamos esta información íntima 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 vamos tampoco es de si yo creo que después de las cosas que ha contado de cómo tiene el rabo de cómo no sé qué no sé cuánto yo creo que lo de menos es decir oye que nos hemos divorciado que ya es oficial venga ya pero si está hablando ha hablado de lo que hacía y dejaba de hacer la cama en superviviente que me estás contando ahora no es la primera vez que adelanta muchas cosas entonces ¿quién crees tú que le pasa esa información? ya me gustaría saberlo hombre alguna sospecha tienes que tener y están poniendo están enfocando a Aurelio Manzano porque Aurelio Manzano como sabéis siempre Ortega Cano ha hablado con él le da las informaciones justo antes de empezar el programa y bueno pues antes de empezar el programa pues siempre venía a defender a Ortega Cano porque Ortega Cano no ha cobrado al menos que yo sepa no sé que Aurelio Manzano lo haya estado pagando pero que yo sepa ha usado ha usado Aurelio Manzano o sea es decir Ortega Cano ha usado Aurelio Manzano como defensor y yo creo que a coste cero a coste cero porque él lo único que quería era ser defendido y punto ¿por qué? porque él no quería entrar en el juego y hay veces que ha entrado una vez por teléfono cada varios meses porque ya no aguantaba más y poco más si es una información que está en un entorno muy cerrado y de Ortega Cano no es ¿cuántas veces lo sabéis? de Ortega Cano tú sabes que no es y Gloria tampoco de Ortega Cano tú sabes que no es pero bueno yo no a ver yo no no el mérito no no el mérito una cosa el mérito el mérito de Paloma mirando ya se está enfadando ya se está enfadando con una chorrada si estoy mirando para allá no me hables tú me está preguntando él luego la presentadora luego ella bueno pero esto es así Ana a ver he interrumpido yo para hacer esa reflexión porque quería porque es que recordaba que Paloma García Pelayo efectivamente ha dado esta información y muchas otras del círculo más íntimo que nosotros Rosa muchísimas gracias por hacerte miembro de Nueva Enriquista muchas gracias al corazón de verdad tenéis el enlace de miembros arriba fijado ¿vale? lo fijamos con nuestra modeladora María José dar like por favor dar like ayuda muchísimo muchísimo al programa y antes de iros dejáis el comentario continuamos a ver qué pasa no sabíamos no sabíamos y parece ser que ni tú o sea que tendrás alguna sospecha y se ha enterado y se ha enterado una semana tarde una semana tarde que ya me extrañaba a mí digo que es raro que no haya dicho nada entonces vuelvo a mi primera pregunta Ana María si no has sido generosa con el programa en el que trabajas desde hace mucho tiempo yo el mérito a Paloma por supuesto enhorabuena pero tu generosidad si encima ay ay habéis visto a Aurelio Manzano disfrutando y gozándolo aplaudiendo como el que más como diciendo ay ya son 10 días de que te has divorciado y no has tenido el gesto de hablar con nuestra directora y decirle mira voy a volver al programa pero ya he firmado el divorcio me parece un gesto de generosidad es que no lo he hecho nunca tío está volviendo a insistir que de verdad pero quién se cree esto 10 días que hace que se divorció y de verdad ya como compañerismo ya como información es que incluso es que incluso por temas legales yo creo que a las empresas hay que informarles de estas cosas creo eh no 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 lo sé porque no me he divorciado pero creo que incluso este tipo de cosas hay que un compañero mío se separó hace poco y lo primero que hizo fue contárselo a jefe para que supiera hombre que había circunstancias complicadas que esto con los otros lo típico ¿no? ya lo entiendo gracias Magdalena que sea leve ¿vale? muchas gracias luego lo veis en diferido ya no te digo ni de cobrar sino simplemente de colaborar pero bueno es tu postura es tu postura un juicio contra mí ¿vale? estamos hablando yo tengo que dar yo tengo que dar también mi punto de vista y a mí me está pareciendo claro pues tú respondes diciendo esto una rueda parece que en cualquier momento me vais a soltar un tiro no no yo no cariño yo ni cuando he firmado el convenio ni cuando he hecho tal ni cuando he hecho cual ni cuando he comprado la casa ni cuando no la he comprado no le he dicho nunca a nadie nada es más ni siquiera mi familia sabe que no sé Jordi no sé Jordi si se la han reventado o es que ella realmente lo ha cobrado por debajo es decir como te he dicho el representante de ella no el abogado no estoy hablando del abogado el representante de ella que lleva su que le consigue trabajo bueno ahora está promocionando temas de colchones en Instagram como influencer es decir el que le consigue los trabajitos y demás pues el caché y tal que es un hombre mayor ya no está con el jovencito este que el jovencito por lo visto si sigue con Gemaldon con la hija y ahora ella está con un hombre más mayor si no recuerdo mal y por lo visto pues me imagino que habrá sido él el que habrá dicho oye os vendo la exclusiva ¿vale? os conozco somos de la misma productora oye de qué manera pues tomas ¿por qué? pues porque si lo cuenta lo cuenta no gratis ella está cobrando por estáis pero si ella cobra por ejemplo por estáis 500 euros el día o 400 y va a vender algo nuevo lo va a vender dentro del precio que ella ya tiene estipulado de su salario ¿no? pero claro ella dice bueno si ha habido un cambio en mi vida pues yo mi o sea esta información me la vende mi representante y yo me llevo un dinerito ¿vale? sea negro no ahí no estoy entrando ya demasiado estamos hilando ya como para decir si es dinero negro o no no me preguntéis tanto que he firmado el divorcio ni siquiera mi hija sabe que he firmado el divorcio se entera todo el mundo por Paloma García Pelayo una vez más vuelvo a reconocer que la relación con su hija es de lo más falsa del mundo que dicen que están muy bien pero realmente no se pueden ni ver cosa que no entiendo o sea que tú no puedas ver a tu hija madre mía pero que yo no le he dicho a ver si me tenéis que rebrosar a mí la falta de es que la cuestión no es ¿se enteró antes? no, no, no es que yo días antes de ir a firmar el divorcio yo le diré a mis hijos oye que papá va mañana con mamá dentro de tres días firmamos el divorcio pero que ya lo supieran en Telecinco ya estuvieran dando las noticias y todavía no lo sabe tu hija es lamentable sinceramente es lamentable continuamos es mi opinión Ana María que tú puedes hacer lo que quieras y los periodistas tienen que dar noticias y enhorabuena Paloma eso es al margen no, no Marga que va no se dio cuenta este hombre si fuera por él seguiría con ella y no se había dado cuenta de con qué mujer estaba o sea estoy flipando Enrique es muy cool ay gracias Evelyn la llevamos bien con él siempre abrazo de ambos para ti si se lo dice a su hija va corriendo a sálvame y lo cuenta también concesión también puede ser también puede ser también puede ser que sea la hija la que no solo puede ser la hija que lo vende ella antes también puede ser eso no tiene nada que ver yo lo que reprocho no es que lo haya sacado alguien o no te lo digo así en la cara ojo lo que pone a la derecha que es verdad que he estado repasando está por aquí la noticia mira aquí está Techi ingresaba de urgencia en un hospital tras un presunto intento de suicidio ojo con estas cosas que bueno no sé si recordáis Techi fue concursante de gran hermano VIP se enrolló con Omar Monte de hecho es uno de los vídeos más vistos de mi canal ese vídeo que no sé cómo no me la han capado un telecinco pero bueno ahí sigue y bueno hicieron un heredón y tal pero bueno gracias a Stahl es que digo hija no sé tú eres un personaje estás aquí estás aquí estás contenido pues un poquito colaboradora generosa nada más nada más pero es que no lo he hecho nunca que yo no vengo aquí cada semana dando la información hombre cada semana vienes a hablar de tus cosas con la familia es que está clarísimo si es que vienes cada fin de semana a hablar de los Ortega Cano ya sea Conchis ya sea Ortega Cano ya sea el hermano ya sea la sobrina ya sea el sobrino nieto si se han portado mal contigo si te han hecho Gloria Camila José Fernando si te han hecho el vacío si han dudado de ti si han hecho brutal repaso no hablamos de la familia real inglesa como quieras como disfruta como lo goza Aurelio Manzano está diciendo hoy estoy cobrando sentado porque claro esto también es espectáculo o sea a él le están pagando por estar sentado en el público porque ella lo habrá vetado seguramente o porque le habrá interesado el programa y lo está gozando desde ahí Yo te dejo porque tenemos 5 horas A ver a Cris pero bueno ¿Verdad que va a contestar? No, no, venga seguimos otra ya mañana conténgamelo A ver un segundo hasta las nueve Es que yo creo que